Oh, a te que joli Oh, a te que joli Si o si o mua Va a ver a lulaikua Va a valila numata Pe a po vali vali kula Toe te et te atu Pe a po pa pa pula Kile a tu alu Takko enne siitula Hanga mai koe Pe a te mo tua Toe ya ue se uke Ae fa lua natula He kua fa gia Ae o tumu o mua Pe fitu to luta u Onofa tunga mo tua Ae me rolo aqui Oh, a te que joli Oh, a te que joli Oh, a te que joli Asusita bagi Ate na tu levo a kita Ki afe vana mo fe fata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!